Todo, que es más raro que hay en la lluvia Por el dos días la estaba escribiendo La avisaba nuestro corazón Por el dos días la estaba escribiendo La avisaba nuestro corazón Por el dos días la estaba escribiendo La avisaba nuestro corazón Por el dos días la estaba escribiendo La avisaba nuestro corazón Quiero Señor Que el Señor se volvió a su vez La avisaba nuestro corazón Por el dos días la estaba escribiendo La avisaba nuestro corazón Por el dos días la estaba escribiendo La avisaba nuestro corazón Por el dos días la estaba escribiendo La avisaba nuestro corazón Por el dos días la estaba escribiendo La avisaba nuestro corazón No se puede ser desplorado de hoy Quiero Señor, desplorado de hoy Quiero Señor, desplorado de hoy Quiero Señor, desplorado de hoy que la de tu mente no va a pasar que se encontré que lo eres mi padre que me ha pasado que me ha pasado hermano pero hayan sido para la gloria del mundo Amén. 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 ¡Ay, Dios mío! Todo hay, Dios mío, más grandes como tú. Todo hay, Dios mío, que puedo hacer las obras como las que haces tú. Todo hay, Dios mío, que puedo hacer las obras como las que haces tú. Todo hay, Dios mío, que puedo hacer las obras como las que haces tú. Todo hay, Dios mío, que puedo hacer las obras como las que haces tú. Todo hay, Dios mío, que puedo hacer las obras como las que haces tú. Todo hay, Dios mío, que puedo hacer las obras como las que haces tú. Todo hay, Dios mío, que puedo hacer las obras como las que haces tú. Todo hay, Dios mío, que puedo hacer las obras como las que haces tú. Todo hay, Dios mío, que puedo hacer las obras como las que haces tú. Todo hay, Dios mío, que puedo hacer las obras como las que haces tú. Todo hay, Dios mío, que puedo hacer las obras como las que haces tú. Todo hay, Dios mío, que puedo hacer las obras como las que haces tú. Venimos ante ti, Señor Con corazones enteros Que nos alabanza Y adoración Venimos ante ti Señor Con corazones enteros Que nos alabanza Y adoración Porque tú eres el rey Y señores, señores Tú eres espíritu Desde todos Y adoración Porque tú eres rey Que reyes Y pecas de señores Tú eres espíritu Señor Desde todos Te adoración 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 Corazón 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 Me daban Te adoración ¡Suscríbete al canal!